Música Estábamos trabajando y ganándonos un fornal Que me vino la cabeza, es un aire más singular Estábamos trabajando, ganándonos un fornal Que me vino la cabeza, es un aire más singular ¿Por qué nos buscamos gente y nos vamos a sentar A la tierra de ese rico que no está naciendo nada ¿Por qué nos buscamos gente y nos vamos a sentar A la tierra de ese rico que no está naciendo nada Música Llamemos a mi compadre que tiene varios ciguitos Para quien dice mañana, comemos un cachuclito Llamemos a mi compadre que tiene varios ciguitos Para quien dice mañana, comemos un cachuclito ¿Por qué nos buscamos gente y nos vamos a sentar A la tierra de ese rico que no está naciendo nada? ¿Por qué nos buscamos gente y nos vamos a sentar A la tierra de ese rico que no está naciendo nada? A la tierra de ese rico que no está naciendo nada? Así trabajando unidos Buscando nuestras ideas Podemos llegar muy lejos Así cuando estén muy viejos Así trabajando unidos Buscando nuestras ideas Podemos llegar muy lejos Así cuando estén muy viejos ¿Por qué nos buscamos gente y nos vamos a sentar A la tierra de ese rico que no está naciendo nada? ¿Por qué nos buscamos gente y nos vamos a sentar A la tierra de ese rico que no está naciendo nada? ¿Por qué nos buscamos gente y nos vamos a sentar A la tierra de ese rico que no está naciendo nada?